Mi principal competidor ha levantado 60 millones. Yo sé que de esos 60, una parte me lo voy a llevar yo. Lo que a nosotros nos ha convertido de un e-commerce a una startup es pasar de un producto físico a un producto digital. Me parece espectacular que una azafata te pregunte eso. El incentivo ahí tiene que ser brutal. Tasa de conversión del 15%. Nunca había conocido en mi vida que existiera una tasa de conversión de ese tipo. Si tú vendes un producto que necesita instrucciones, creo que vendes un mal producto. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido o bienvenida a Gruz, el podcast de ProductHackers. Yo soy Álex Gernados y hoy estamos con Pedro Máiquez, co-founder de LaFly, una startup que da acceso a internet a viajeros de todo el mundo en más de 160 países a través de tarjetas SIM. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Álex. Gracias por la oportunidad y por esta experiencia tan chula. Pues también me acompaña Andrés Barreto, Head of Marketing de ProductHackers. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas. Hola, Álex. Hola, Pedro. Oye, un placer que estés por aquí, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar, Pedro, un poco con qué es HolaFly, para quien nos esté escuchando, para entender un poco mejor qué es lo que hacéis exactamente. Pues HolaFly nace como un e-commerce en 2017. Y el problema que soluciona es que sigas conectado a internet desde donde estés. Yo creo que a día de hoy todos somos muy dependientes de internet para todo y se nos hace un poco frustrante que salgamos de nuestro país, sobre todo de Europa, y de repente o bien te quedes desconectado o bien te has que pagar una burrada y te llegue esta factura sorpresa clásica del roaming, ¿no? Y eso nota mucha ansiedad. Normalmente cuando viajamos fuera de nuestro país es por algo importante, ya sea para hacer el viaje de nuestras vidas o por trabajo, tenemos probablemente cuestiones muy importantes que solucionar y queremos estar tranquilitos, ¿no? Queremos saber que si necesitamos escribir a alguien por WhatsApp lo vamos a hacer, que si necesitamos utilizar Google Maps porque vamos a alquilar un coche lo podemos hacer, si queremos encontrar o ese restaurante que llevamos muchos años intentando probar, pues lo queremos hacer. Entonces, vendemos internet pero en realidad nuestro producto es tranquilidad. La gente lo que compra es salir del país y no tener ningún problema con internet. Poder seguir utilizándolo como en casa. Y ese es nuestro negocio. Y yendo un poco al comienzo, ¿cómo nace esa idea? ¿Cómo se os ocurre? Pues como todo, porque estás cansado de lo que estás haciendo, estás frustrado en la empresa en la que estás y probablemente tienes ese virus de montarte algo por tu cuenta porque tu familia o tu padre lo ha hecho y se te ocurren 20 días cada una más mala que la otra y un día encuentras una que puede que tenga un poco de sentido, ¿no? Entonces, al final, yo estaba estudiando chino o había intentado estudiando chino porque quería hacer un MBA por ahí por Shanghai. Y me dice, pues me dice a mi profesora como amiga y a su novio y un día viajamos por ahí, fuimos a Tailandia y a Japón. Yo ya había pagado facturas de roaming brutales en Perú, había visto también en mi, en el banco en el que estaba en Bankia a mi jefa, que se llamaba Mariel, venir por los pasillos gritando porque había pagado también en su viaje a Estados Unidos un montón por roaming. Y cuando fuimos de viaje, nosotros tres, el chino, el novio de Lidia, de mi socia, se trajo unas tarjetas SIM desde China y tenía todo el problema de internet solucionado ya de casa. Y yo me quedé como, guau, este tío sí sabe lo que hace, ¿no? Al final, pues, la cuestión es que podemos, pudimos hacer todo lo que quisimos en Tailandia y en Japón conectados con esas tarjetas. Entonces, cuando volvimos a Madrid, le dije, Lidia, esto es lo nuestro, vamos a probar, todas las ideas que hemos tenido son malísimas, pero esta parece que podría tener sentido, ¿no? Entonces, básicamente, el novio se fue con un fajo de billetes en un avión para hablar con un intermediario que vendía tarjetas y yo monté un Shopify con un amigo y ahí empezamos a probar a ver qué tal podía ir esto, ¿no? Sabíamos que era un problema grande, no sabíamos si lo íbamos a poder hacer, pero así fue. Un Shopify y un tío con billetes por ahí llegando a acuerdos con un chino. Así empezó la historia. ¿Y cómo son estos comienzos a nivel de, por ejemplo, cómo captáis estos primeros clientes? ¿Cuál es un poco esta oferta que hacéis, esta propuesta de valor? ¿Cómo es esto? La propuesta de valor era que antes de viajar tú ya tuvieses el tema de internet solucionado y lo hacías yendo a la página web, seleccionabas el país al que ibas a viajar, había distintas opciones de días y configuraciones y lo que te llegaba a casa era un sobrecito con una tarjeta física que no estaba brandeada ni nada. Ese sobrecito, los dos primeros los mandé yo físicamente con la furgoneta. Me acuerdo que el primer cliente que tuve era una mujer latina militar en un campo por ahí aéreo alrededor de Madrid. Entonces yo fui con mi furgoneta y me metí una base aérea, lo primero, acojonado. Acojonado de que funcionara tan bien el invento. Y el segundo fui a Murcia a una boda. Estaban celebrando la boda y fui a entregar con la furgoneta la tarjeta y luego ya con DHL y todo eso. ¿Cómo captábamos? Pues con Google, con Google Ads. Empezamos al final, no teníamos nada que hacer de posicionamiento. Lo más rápido siempre es montar unas campañitas y ver qué tal funciona. Entonces pusimos cada uno un dinero y yo ahí empecé a jugar con Google Ads. Primero montamos el Shopee y luego Google Ads y empezamos a probar. No sé ni qué palabras clave empezamos a configurar, pero sería algo así como internet. En Estados Unidos, Wi-Fi en Estados Unidos y una campañita ahí pues chapucera. Y eso fue lo que empezó a traernos a estos clientes un poco valientes, primeros clientes. ¿Y en qué momento os dais cuenta, oye, pues aquí hay algo potente entre manos, ¿no? O sea, ¿tenemos algo que es interesante? ¿En qué punto os hace un poco clic en la cabeza o qué es lo que veis exactamente? Pues mira, al principio no sabíamos si iba a funcionar, pero sabíamos que para que funcionara teníamos que dedicarnos al 100%. Entonces yo dejé mi trabajo en Bankia. Intenté que me despidieran para capitalizar el paro, pero no lo conseguí. No pidieron despedirme. Y Lidia dejó su agencia en la que estaba trabajando. Entonces yo me fui a Perú porque encontré un trabajo allá que me permitía combinar las dos cosas. O sea, seguir ganando un dinero y ver qué tal funcionaba HolaFly. Y Lidia se fue para China. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Pues cuando mi padre me llamó y me dijo que no iba a preparar más pedidos. Que estaba harto porque el centro logístico de HolaFly era Murcia y los empleados eran mis padres. Y claro, ellos, muy buena fe, pero ya estaban haciendo ocho horas al día preparando sobres y paquetitos. Entonces ese año estaba yo en Perú. Era verano, estábamos vendiendo muchísimo. Yo estaba como autónomo, o sea, una auténtica chapuza todo. Ese año vendimos cuatrocientos y pico mil euros. Y ahí yo dije, no, me voy de Perú. Esto parece que tiene tracción. Vamos a darlo todo. Entonces dejé Perú. Había alquilado una casa, había comprado mueble y todo porque pensaba que esto era una prueba de dos años. Dejé a la pobre novia ahí vendiéndolo todo. Y me fui a mi casa, a mi casa, a mis padres. A darle un poquito de caña a eso. Y a preparar los pedidos porque mi padre ya no podía más. El pobre. Y no dimos cuenta. Pero yo creo que esto no es intuitivo desde el principio. Al final tienes que apostar a algo que vas a funcionar. Vas al cien por cien. Lo que es seguro es que si no le das cariño no va a funcionar. Pero ya cuando vas vendiendo miles de euros con una chapuza que sabes que está todo mal hecho. Dices, pues, si lo llevo haciendo muy mal y esto funciona, hay que empezar a hacerlo bien. Y que supongo que en un momento dices, puede ser que ya no sea tan chapuza, ¿no? Oye, yo quiero volver un poco atrás cuando hablabas de esas primeras campañas. Porque, claro, lanzar campañas, entiendo que al segmento que apuntabas en Google, por un lado, tu conocimiento, el conocimiento que tenías, que antes Google hoy en día es más fácil porque optimiza más la plataforma, entre comillas, ¿vale? Pero si vienes de esa época de Google más manual, eres seguro que dominas mucho más que la gente que empieza ahora, ¿no? Pero en esas primeras campañas, ¿pujabas qué? ¿Contra Orange, Vodafone o contra quién pujabas ahí? No, siempre se te colaba algún operador que estaba gestionando más las campañas. Pero como metías como combinación obligatoria el destino, ¿vale? Lo normal sería que un Orange no esté pujando por Internet de Estados Unidos. Claro, no siempre vas con destino. O sea, siempre vas con Internet, roaming, Wi-Fi, lo que sea, más el destino. O luego ya búsquedas de categoría de producto, que en realidad la categoría de producto no existe, o en vez pequeña, en plan SIM de viaje o lo que sea. Hay que tener en cuenta que la gente ya solucionaba el problema de Internet comprando tarjetas SIM, pero lo hacía cuando llegaba al aeropuerto. Entonces, claro, eso era súper incómodo porque a lo mejor llegas tarde, tienes que hablar con un tío que no habla bien tu idioma, tienes que abrir el... Además, cuando has hecho un viaje de 12 horas, lo menos que quieres es ponerte a hacer cola en el aeropuerto al que has llegado, ¿no? Entonces ya había gente que estaba acostumbrada a comprar esto, solo que les resultaba mucho más cómodo solucionarlo antes de viajar. Entonces había búsquedas relacionadas. Pero en realidad no fue la parte de Paymedia lo que nos pegó el Opus, si te soy absolutamente sincero. Nosotros empezamos a hacer compra de brandes, de artículos, en blogs, porque yo sabía que al final el cliente era un tío que una persona que iba a viajar. Y bueno, en eso estuve empezando a gastarme dinero, 400 por artículo y cositas así. Obviamente, cuando tú le pasas a alguien por hacer algo, pues simplemente lo hace y no le interesa si vas a vender o no. Pero de repente me encontré con un blog que se mola viajar, que nos dijo que no, que ellos no hacían brandes. Ellos lo que hacían era afiliación. Porque ellos sabían que son buenos, siguen siendo muy buenos y tienen capacidad de convencer a la gente, porque son honestos y porque dicen las cosas como son. Y ellos preferían ir a afiliación porque pensaban que iban a hacer más dinero. Estaban vendiendo una tarjeta SIM que no funcionaba muy bien y nos propusieron que fuéramos nosotros los que les cambiáramos. Y yo no había hecho afiliación en mi vida. Bueno, entonces yo tenía a mi novia colombiana que le había comprado un portátil porque lo tenía muy roto. Y le dije, oye, encárgate de tú esto que se llama afiliación y si vendes tanto, el portátil ya lo tienes pagado. Y en dos meses se lo había pagado porque esto te mola viajar. Empezaron a hablar de HolaFly y pum, las ventas se hicieron un subido. Y dijimos, ups, esto de la afiliación puede ser un canal importante. Vamos a empezar a trabajarlo. Al final yo creo que es muy importante darse cuenta de que cuando tú hablas de ti mismo, pues tienes la credibilidad que tienes, que es muy limitada. HolaFly es mejor. ¿Quién lo dice? HolaFly. Vale, limitada. Nada, no te lo crees, ¿no? Ahora, si viene alguien que es experto en viajar, que sabes que te dice las cosas como son, que te dice los puntos buenos y malos, que tiene mucha autoridad y te dice, oye, compra esto. Y te dice la verdad, yo estoy comisionando, pero cómpralo porque realmente funciona. Eso, y mola viajar ha tenido tasas de conversión del 15%. Tasas de conversión del 15%. O sea, yo nunca había conocido en mi vida que existiera una tasa de conversión de ese tipo. Cuando el estándar en e-commerce va a más por el 1%. Entonces, ahí empezamos al final a trabajar los tres principales canales que son el paid media, la parte de search en orgánico, haciendo contenidos, contratar gente para hacer contenido de alta intención de compra. O sea, cómo tener internet en, etcétera, etcétera. Y la parte de afiliación. Y esos tres canales como los canales principales. Y siguen siendo los principales. Ahora queremos diversificarlos, pero son los canales más importantes. Y debido a ahí, o sea, acabas de decir eso, que son esos tres canales. ¿Habéis añadido algo más o algo así distinto? ¿O estáis probando cosas? Sí, estamos probando anuncios dentro de los aviones, que es una cosa que antes no podíamos permitirnos. Pero ahora con la capacidad económica lo estamos probando. Entonces, es muy probable que si vas con Europa o con Iberia te encuentres pre-roads. ¿Vale? Y toda la parte también de revistas y todo eso. Toda la parte de loyalty es algo que estamos desarrollando con vosotros, de hecho, que es muy importante. Ya tenemos más de 2 millones de clientes. Entonces, otro canal de adquisición es conseguir que tu cliente vuelva a comprarte. Y luego también estamos empezando a trabajar todo el lado de partnerships, ¿no? De llegar a acuerdos con hoteles, con aerolíneas, gente que ya tiene un cliente que viaja y que para aumentar su ticket y medio puede colocarte no solo un alquiler de un coche o un seguro de viaje, sino también internet. Al final mi punto es, tú estás en un avión y te ofrecen una colonia, pero tú no te montas en un avión para que nadie te ofrezca una colonia. Pero, sin embargo, si te preguntan a la tafata, oye, ¿te vas a quedar sin internet cuando llegues? Ahí es como, ups, esto puede ser relevante, ¿no? Comprarlo en este momento y quitarme este problema. Entonces, hay mucho potencial en eso, en llegar a acuerdos con gente que ya tiene una gran cantidad de viajeros, ¿no? Y que les encaja. Y que además les ayuda también a ellos para mejorar la experiencia con el cliente. Entonces, estamos en eso. Me parece súper interesante. Además, esto de los anuncios en aviones, aparte, ¿no? Es algo que he escuchado alguna vez, que me parece que no es algo que se hace mucho en general. Es como que es algo que no se tiene en cuenta. Y me interesa un poco saber vuestra percepción en cuanto a sensaciones de esto funciona, esto no funciona tanto. Bueno, me parece súper interesante, la verdad. No lo sé. No lo sé. Ahora mismo estamos empezando a medir esto con encuestas de post-compra. Pero la verdad es que hay canales que son más medibles que otros, ¿no? Y hay canales que son muy de marca y otros que son de performance. Entonces, nosotros entendemos toda la parte de in-flight como de marca. Al final, lo que deducimos o intuimos es que es un canal donde el momento es muy cautivo. Es decir, tú estás frente a la pantalla. Es casi... Es complicado evitarlo. Lo puedes hacer. Pero si quieres ver tu película, pues te tienes que tragar el anuncio. Y también es un momento muy relevante. O sea, es el momento en que todavía puedes comprar la Etsy. La Etsy se puede comprar antes, durante o después. Y la puedes comprar en algunos casos en el propio avión porque te dan Wi-Fi gratuito. Nosotros tenemos algunos modelos publicitarios donde por ver el anuncio tienes Wi-Fi. Entonces, en ese momento también puedes comprar la Etsy. Sé que es verdad que cuando yo me monto en el avión, ¿no? Empiezo a mirar a ver cuando sale el anuncio qué está haciendo la gente de al lado. Están mirando la pantalla, no están mirándola. Entonces, es algo que hemos empezado y que tenemos que ir iterando. Y que no conocemos bien. Pero ya tenemos referencias de cuál es el CPV de mercado. Pues, cuál es la saturación que podemos conseguir. Nosotros buscamos saturar. Al final, yo no quiero solo que veas un anuncio en el avión. Quiero que veas un anuncio en el avión. Quiero que si estás en un aeropuerto te salga un anuncio a través de Instagram. Si estás recogiendo la maleta, que lo veas también. Quiero que antes de salir te hayas encontrado en algún blog, en algún YouTube. Es una cuestión de ir haciendo muchos impactos, ¿vale? Que cada uno de ellos vaya sumando. Un anuncio en un avión así random no va a ser suficiente. Entonces, más bien, cómo montas ese marketing mix para que el cliente diga, joder, pues esto es algo que necesito. Y luego no se va a acordar probablemente de dónde lo ha visto. No, no, total. Y mola mucho el tema que comentaste de ejemplo de, oye, el incentivo. Si una azafata es la que te pregunta, ¿qué vas a hacer ahora que te bajes? O sea, me parece espectacular conseguir que una azafata te pregunte eso. Por un lado, ¿no? El incentivo ahí tiene que ser brutal. O sea, que, oye, hay que ir a por ello. Bueno, yo me he subido en aviones y he visto también ofrecerme otro tipo de servicios que quizás no son tan relacionados como puede ser la de SIM, que es que encaja totalmente, ¿sabes? Y se me ocurría aquí una pregunta y es, oye, esa persona, no sé si tienes un estudio, un análisis medio, de cuánto se ahorra una persona que comete el error de no comprar una SIM y de irse a un país y pagar el roaming por las nubes. O sea, tú tienes calculado más o menos, es decir, en plan discurso de ventas de, ¿te vas a ahorrar tanto dinero, no? O sea, esto te vale 30, 40 y de la otra forma llegarías a pagar, no sé, pues 100, no sé. Aquí hay dos tipos de costes. Uno es lo que puedes llegar a pagar económicamente y otra cosa, lo que te puede costar quedarte sin internet en Bogotá, con cariño, a las 10 de la noche y no puedes pedir un Uber, ¿sabes? O sea, no solo es un coste económico, es también el coste de la mala experiencia y de la frustración de quedarte sin conexión y no poder decirle a tu padre que estás en el aeropuerto para que te recoja o lo que sea, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo cuando llegué a Perú antes de trabajar allá, me llegó un mensaje de Movistar de que podía limitar el gasto de roaming a 50 euros. Y yo lo hice y dije, joder, por fin he planificado algo en mi vida. Ahora fue llegar a Lima y antes de salir del avión ya me había fundido los 50 euros. Porque el coste por mega son 12 euros. 12 euros por mega. O sea, es que da igual lo que te gastes. Es que te quedas desconectado con los 4 whatsapps de tonterías que te llegan nada más a activar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entré al aeropuerto había un puesto ahí de claro y me compré una tarjeta así en física. Por 40 dólares creo que fue y tuve internet para todo mi viaje. Entonces, lo que te vas a ahorrar es tremendo. O sea, por muy barato que te pueda ofrecer normalmente roaming el operador, te suele costar como mínimo, en el mejor de los casos, 10 euros al día. Comparado con HolaFlight que te va a costar un café por día, un café de Starbucks. Puede ser un euro y medio, dos euros por día. Va bajando mucho de precio dependiendo del tiempo que estés. Y además también tienes datos ilimitados, que no es que se te quede sin internet. Porque esto también es una engañufa. Nosotros tenemos competidores que te venden datos que nosotros sabemos que se te van a acabar. Entonces, ellos juegan a que vayas teniendo que estar recargando eso continuamente. A mí me parece súper estresante quedarte sin datos en medio de un sitio que no estás confiado, que no estás tranquilo, por lo que sea. Porque no hablan tu idioma, porque no sabes dónde estás, o lo que sea. Nosotros te vendemos datos ilimitados y eso significa que el riesgo no lo cogemos nosotros. Es decir, si gastas mucho, pues ya es problema de HolaFlight, pero tú vete tranquilo. Ya, y no te preocupes. Por eso digo que en realidad no es un tema de los datos, es un tema de tranquilidad. Tú cuando te vas con tu operador, la tranquilidad se rompe en dos lados. O te quedas sin internet o te llega una factura de cientos de euros. Que eso ya está limitado. O sea, lo que hizo la Unión Europea fue, tienes que conseguir la aprobación del cliente para gastarte más de 50 cuando ya se hayan gastado. Es decir, ya no pueden llegarte a factura de 5.000 euros. Pero ¿qué pasa? Que te quedas sin internet. O sea, eso es lo que te va a pasar. Una y otra vez. Y vas a tener que estar pidiendo 50 más, pidiendo 50 más. Al final tienes que irte a una tienda, perder la mitad del día de tu viaje y comprarte una sin bloquear. Sacar la tuya, no perderla, cambiar de número. O sea, es un tema de comodidad y de que haces un viaje al año normalmente y se te puede echar a perder. Por eso, ¿no? Ese es el coste. Más que un tema solo económico. Nosotros no vamos a apreciar. O sea, creo que este tema de precios es algo muy interesante. Nosotros no vamos a apreciar. O sea, nosotros, hoy me decía mi director de ventas, oye, que voy a ir a la feria de turismo de Alemania, que la competencia está ofreciendo un 15% de descuento. Y yo le he dicho, pero sí que nosotros no somos una marca en descuento. No somos una marca en rebajas. Yo lo que quiero es que a ti esto te funcione. Tengo más de 150 personas de soporte. Tenemos un equipo de UX investigando todos los días y hablando con clientes para que esto te funcione lo mejor posible. Intento llegar a acuerdos para que tu internet te funcione perfectamente. Yo no voy a precio. O sea, al final estás haciendo el viaje de tu vida y vas a recanearme 10 euros o 12 euros. Si te estás gastando en el avión, ¿sabes? 800. Eso no es así. La gente valora seguir conectado. Entonces, no es un tema de precio. Es un tema de experiencia, de tranquilidad. Esto mola mucho porque, además, ya no solo es tranquilidad, sino que encima puedes optimizar mucho más el viaje si tienes acceso a internet. En plan, ves en Google Maps o lo que sea. Quiero ir aquí y de repente quiero ir allá. Si tienes que ir a por un Wi-Fi primero o lo que sea, pues ya estás perdiendo viaje, estás optimizando mucho menos. Entonces, mola esa propuesta de valor y darle un poco la vuelta. Y lo digo sobre todo porque yo estaba ahí también, ¿no? Estar en un país que no entiendes absolutamente nada y dices, puf, a ver qué ahora. Es que es muy fácil de vender. Es muy fácil de vender por eso. Por eso de, yo estaba ahí en esa situación. Si tú y casi todos nosotros nos ha pasado alguna vez, ¿no? De que nos hemos llevado la sorpresa de saberle. Pero si da igual que tú seas una persona muy planificada y que digas, mira, voy a saber qué hago cada día. O que quieras ser alguien que improvisa, tener internet te permite las dos cosas. O sea, yo que soy muy de improvisar, no planifico, pues sacar el móvil y, o sea, lo único que tengo que planificar son tener batería y tener internet. Con todo lo demás no necesito planificar nada, ¿no? Voy improvisando sobre la marcha y eso no tiene precio. O sea, sí tiene un coste, pero creo que tener eso no tiene precio en un momento tan importante. Otra cosa es tu día a día. O sea, si estás en España y no vas a moverte, pues tú vas a precio. Quiero, te da igual que sea uno que el otro, ¿no? Pero cuando estás en otro sitio quieres que las cosas salgan bien y estás dispuesto a pagar un poquito más. Total. A mí me gustaría, quizás siguiendo un poco el tema de las palancas de crecimiento, etcétera, un poco los puntos de inflexión que habéis tenido en cuanto a crecimiento de que de repente, pues casi sea exponencial de decir, guau, no sé qué está pasando aquí, pero, o sí sé qué está pasando, pero de repente este canal nos ha hecho crecer un, yo qué sé, un por dos o lo que sea. Mal invento. Sí, pues muchas veces no es un tema de canales, es una combinación entre el módulo de negocio como tal, ¿vale? Si coges el canvas, pues canales de distribución, la propuesta de valor. Lo que a nosotros nos ha convertido de un e-commerce a una startup, lo que andábamos comentando antes, ¿no? Es pasar de un producto físico a un producto digital. O sea, dejar de vender una tarjeta sin física y empezar a vender un producto que se puede enviar por email, que se puede enviar por SMS, que se puede enviar por WhatsApp. Porque al final, y nosotros ya teníamos, conocíamos esto, ¿eh? Cuando estábamos en Perú y sabíamos que íbamos hacia ahí, pues tener un producto digital te permite venderle a cualquiera que viaje del punto A al punto B. O sea, ya sea un americano que viaja a Tailandia, un mexicano que viaja a Canadá o alguien de Kazajstán que viaja a Sudáfrica. O sea, no necesitas tener una oficina en esos países, no necesitas tener personas en esos países y no hay problema de que le va a llegar tarde, no le va a llegar tarde, va a tener que pagar aduanas. Además, tú se lo entregas inmediatamente. O sea, que es que la gente quiere las cosas ya. Entonces, yo quiero, yo te he pagado, no quiero esperar dos días a ver si realmente me lo vas a enviar o si voy a estar en casa o no voy a estar en casa. Yo quiero que me llegue ya. Entonces, tú compras una IC y al momento te llega. Y la puedes escanear, la instalas en tu móvil y ya la tienes lista para cuando vayas a viajar. La puedes comprar en el avión, ¿cómo te voy a enviar yo físicamente un producto en avión? O la puedes comprar en destino. Hay mucha gente que nos compra en destino y se da cuenta cuando llega y lo compra allí, en el hotel o donde sea. Entonces, es algo absolutamente escalable. O sea, cualquier persona que necesite internet en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, te puede comprar. Y teniendo en cuenta que esa base de clientes va aumentando conforme hay más y más dispositivos compatibles con la IC, pues en realidad lo que nos ha hecho el boom ha sido pasar de sí física a tal. Luego es verdad que nosotros ya teníamos una experiencia previa, conocíamos lo que la gente necesitaba y sabíamos que el tema de datos limitados era importante, que la gente no quería... O sea, que lo que vendemos no son datos, es tranquilidad. Entonces, estuvimos trabajando muy duro para ser capaces con los operadores móviles y con nuestra propia tecnología de lanzar esto, que no era fácil. Y cuando lo hicimos, si no recuerdo mal, en junio, para mi cumpleaños de 2022, pues se multiplicó aquello bastante. Oye, ¿y hubo algún punto de fricción en el pasar de producto físico a online en cuenta de desconfianza y demás? No sé. ¿Cómo superasteis esa propuesta de valor ahí? Bueno, en realidad fue decir, vamos a dejar de ingresar tanto dinero para tener más foco, porque creemos que es mejor centrarnos en una cosa que hacer dos cosas a la misma vez. Pero la de SIM, cuando yo llegué aquí a Colombia, bueno, en el año 2022, en enero, era a lo mejor como el 5 o 6% del total de las ventas y cada mes iba consiguiendo peso. Entonces, cuando a la SIM física ya le quedaba como un 30 o 35% del peso, yo le dije a Yin Yin, a Lidia, a mi sociedad, digo, mira, esto tenemos que enfocarnos en el futuro. ¿Cuál es el coste? Pues los clientes que pierdes, que ya no pueden comprarte y que se quejan. Oh, pero es que yo antes vendía tarjetas sin física y ahora esto era de SIM, no, yo no tengo mi móvil compatible, vaya mierda. Pues eso es lo que sacrificamos, pero esos clientes esperamos recuperarlos en el futuro, cuando tengan otra verdad. Sí, pero es que sacrificamos una parte de clientes en España y conseguimos 20 veces más clientes. España ahora mismo es un mercado pequeñito, a veces incluso más pequeño que México. Entonces, ya pasamos de ser una empresa local a ser una empresa internacional. Casi todos nuestros empleados no son españoles, nuestros clientes no son españoles. O sea, ahora sí que somos, y eso te lo cambia mucho. O sea, el ser capaz de vender en todo el mundo sin necesidad de montar una compañía ahí, de contratar a gente ahí y todo eso, es lo que te da mucha escalabilidad. O sea, te aumenta el TAM, el Total Address Over Market, de forma brutal. Oye, otro tema que me parece muy interesante aquí es el tema de la temporalidad y la recurrencia, ¿no? Porque imagino que, claro, esto es un producto que lo mismo vendes una o dos veces al año a la misma persona. ¿Cómo trabajáis esta parte? Bueno, para que vuelva esa gente. Y aparte, ¿intentáis de alguna manera, no sé si te has sentido esto, pero intentáis de alguna manera lo mismo vender, no sé, otra cosa o hacer que no esté tan ligada a la temporalidad? Es un negocio de volumen, por lo que tú dices, porque normalmente alguien que viaja... Nosotros trabajamos viajes de largo recorrido, ¿vale? Realmente nuestros clientes son bastante premium en el sentido del tipo de viaje que están haciendo y también el dispositivo que tienen, que en muchos casos casi siempre es un iPhone o algo de muy alta gama en el caso de Android, ¿no? Entonces, sé que es verdad que viaja más a menudo, pero en cualquier caso, a lo mejor hace entre uno y tres viajes, ¿no? Dependiendo de si es alguien de negocios o tal. Entonces, es un negocio de mucho volumen. Nosotros vendemos muchas sims a muchos clientes porque no vendemos comida todos los días, no hay tanta recurrencia. Entonces, ¿cómo trabajamos la estacionalidad? Cuando eres internacional, la estacionalidad se aplana. Porque cuando tú solo vendes en un país, al final, por ejemplo, los españoles viajan casi todos en verano. Y en diciembre no viajan mucho porque son de quedarse en casa con la familia. Sin embargo, el alemán viaja mucho en noviembre a Egipto, ¿vale? Y el peruano, las estaciones se invierten. Entonces, cuando tú ya vendes en todo el mundo, la estacionalidad se te aplana un poquito, un poco, no totalmente. Entonces, creo que es un tema que, aunque es un negocio muy global, tú tienes que entender los comportamientos de cada país. Entonces, en Estados Unidos, que es el Spring Break. En Perú, ¿cómo viajan? Y en Australia, ¿cómo lo hacen? Y sobre eso van montando campañas, más o menos orientadas a cada momento del año, pero sigue siendo un negocio estacional. También hay que tener en cuenta que nosotros, como tenemos un crecimiento muy grande, de un año para otro, la estacionalidad se pierde un poquito. Porque tienes un crecimiento intermensual que lo que hace es que, aunque, o sea, yo en febrero vendo más que en agosto del año anterior. ¿Por qué? Porque hay un efecto de crecimiento muy importante. Entonces, no estoy plano, no estoy preocupado de que ponga muchas cosas en agosto y luego me voy a pasar un invierno muy frío. En invierno debo vender mejor solo por un efecto de crecimiento intermensual. O sea, que entiendan que ahí, perdón, sigue, sigue. Y el tema de loyalty lo estamos trabajando, pero al final es algo que tenemos un poquito más descuidado. Lo que queremos es que tengas incentivos fuertes para volver. Y luego hay un efecto también de red de member game member. O sea, es una tecnología de estas de, oye, lo he probado, wow, qué chulo es esto, no lo conocía. Voy a recomendárselo a mi cuñado, voy a recomendárselo a mi hermana. Esa es una parte que hay que trabajar. O sea, loyal tiene el sentido de que vuelvas porque has tenido una buena experiencia, lo primero. Y dos, porque tienes incentivos ya sea de cashback o de lo que sea para regresar. Y loyal tiene el sentido de, oye, cuéntale esto a otra persona que también lo necesita. Ese efecto novedad de, uy, esto me hace un tío inteligente, me hace un smart traveler. Qué guay. O sea, aquí entiendo que una de esas grandes claves es esa internacionalización, ¿no? O sea, es lo que hace que podáis ajustar esa estacionalidad, ¿no? Me parece muy clave esto, la verdad. Y sobre esto, sé que en 2019 empezáis un poco esa expansión internacional, ¿no? Hacia Francia, Alemania, luego hacia Perú, Tailandia. ¿Cómo es todo este proceso de internacionalización? Y un poco, ¿qué aprendizajes tienes? ¿Qué cosas no volvieras a, qué errores no volvieras a cometer? Sé que hay mucha pregunta aquí, pero bueno, me parece un tema súper interesante. Bueno, la internacionalización depende mucho de si es producto físico o es digital. Si es físico, nosotros solo pudimos, digamos, lanzar la web para Alemania y Francia porque es lo que logísticamente podíamos hacer de una forma que fuera razonable a nivel de precio. La verdad es que tener un producto físico genera barreras de entrada porque es una cuestión compleja todo el tema de logística. Entonces, cuando nosotros llegamos a Alemania y Francia, allá había competidores y aquello estaba saturado. Llegamos a montar un centro logístico en Berlín, mandamos a Lidia, pasó mucho frío allá, pero no consiguió nunca encajar, ¿vale? Entonces, para nosotros la internacionalización potente fue con todo el tema de sí. Y aquí lo que teníamos era un gran dilema. No sabíamos si centrarnos en los mercados que tenían mucho volumen pero que iban a ser muy competidos o priorizar aquellos mercados que iban a tener menos volumen pero íbamos a estar más solos. Es el clásico long tail, ¿no? Y al final lo que le dije a Lidia, oye, tenemos que ir a por todo aunque sea contraintuitivo, no poner foco. Porque si nos centramos en los mercados súper competidos y no ganamos el long tail cuando lleguemos va a estar ya saturado y si nos centramos solo en el long tail, el que gane con el gran volumen va a tener suficiente cash para llegar tranquilamente a los pequeños países y echarnos. Entonces, hay que ir a por todo. El mercado anglo que es el más importante y lo demás. Hay que entender que en internacionalización cuando tú vendes un producto como el nuestro no trabajas mercados, trabajas idiomas sobre todo. Entonces, si yo hago un buen trabajo en la parte de inglés, estoy atacando Canadá, estoy atacando Estados Unidos, estoy atacando Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido. Entonces, el mercado es el anglosajón. Luego, es verdad que tú a nivel de SEO, a nivel de monedas, a nivel del tono, el copywriting y todo eso lo tienes que localizar. Pero el gran mercado es el inglés. Luego el español, luego tienes el francés, alemán y tienes una larga cola de muchos idiomas, ¿no? Entonces, al final, lo importante es entender dónde está el potencial y lo complicado que puede ser. Muchas veces, al principio, haces una internacionalización que es un poco chapucera, ¿vale? Es decir, ese inglés no le suena bien a todo el mundo o ese turco cuando llega. Nos pasó con el japonés, que teníamos la página web traducida y cuando llegó la responsable de marketing de japonés, dijo, algo aquí no me encaja. Y se pasó una semana, volvió y dijo que había que cambiar el tono en la página web. Y yo le pregunté, ¿pero qué pasa? ¿Que no es tono formal o qué? Dice, no, es que a los japoneses no se le habla en tono formal cuando le quieren vender. Se le habla en tono Dios. Tienes que considerar como si fueran Dios. Y entonces tenemos que cambiar. Y he aprendido esta semana cómo podemos hablarle a Dios para decir... Dije, bueno, pues oye, tú misma, da igual lo que hagas, yo nunca lo voy a entender, voy a abrir la página y solo voy a estar... La más complicada de la internacionalización es que llega un momento en que tú dependes de personas y no sabes realmente lo que estás haciendo. A nivel de agencia, por ejemplo, de publicidad, significa que tú no puedes utilizar una agencia para todo. Necesitas agencias locales y ellos van a estar haciendo anuncios que tú vas a leer y no vas a entender. Entonces, el resto de la internacionalización, por un lado, es priorizar y entender qué es importante y qué no. Y luego estructurar eso para que el equipo que estén montando, por un lado, tenga autonomía en idiomas y cosas que tú no entiendes. Por ejemplo, nosotros en la otra oficina de Tailandia es una oficina que tiene mucha independencia, pero a la misma vez tiene que estar trabajando con un plan global. Entonces, cómo trabajas que tengan independencia, que tomen decisiones por su cuenta, pero a la misma vez que no hagan otra empresa completamente diferente. Y luego tiene mucha complejidad a nivel de monedas, de pricing, porque cómo calculas el pricing. Para un mexicano, esto no es simplemente traducir de dólares a pesos mexicanos. Tienes que tener en cuenta su poder adquisitivo, las alternativas que tiene. Eso es algo que estamos intentando hacer mejor. Todos los procesadores de pago es relativamente complejo. El tema de servir la página web es un lío. O sea, es que en Australia la página web va más lenta que en Estados Unidos. Entonces, intentamos con el proveedor de hosting hacer ahí un multicluster y no ha salido bien. Porque ellos no estaban preparados para eso. Entonces, tenemos que ir ahora probablemente a trabajar con otro tipo de CNE diferente porque en Australia tarda la página web tres segundos. Y es un mercado relevante, ¿no? Entonces, tiene muchas aristas, pero también es muy bonito porque si tú haces una buena internacionalización, es muy difícil luego competir contigo. Y como esto es un negocio de volumen, solo si vendes mucho puedes tener un equipo muy grande, solo si tienes un equipo muy grande puedes tener personas dedicadas realmente a mercados concretos. Entonces, llega un momento en que es muy difícil competir contigo si estás empezando porque nunca vas a tener esa gente que habla japonés de forma nativa, que habla coreano de forma nativa, el copywriter nativo. O sea, llegas a competir con un bicho grande que ya tiene toda la parte de localización bien trabajada y tú que tienes 10 empleados se te hace todo muy puesta arriba. Entonces, es un reto muy bonito, pero también es una barrera, es una defensibilidad que tú tienes frente a nuevos jugadores. Total. La verdad que me parece súper interesante y es que además tiene que ser un proceso súper, súper complejo el adaptar todo el contenido, todas las landings, etcétera, a todas esas culturas. Y es que se tiene que hacer una investigación brutal, ¿no? A nivel mundial, básicamente. Entonces, súper, súper interesante eso. ¿Tienes algún error en mente que hayáis cometido respecto a esto que digas, hostia, esto no lo volvería a hacer o...? Yo creo que no tienes tantos errores como que lo que te pasa muchas veces es que lo que te sirve para un momento no te sirve para otro. Es decir, yo montré un WordPress multisite, ¿vale? Para la parte de SEO. Nosotros teníamos Shopify, pero la parte del CMS de Shopify, lo que es el frontal, no localizaba bien a nivel de SEO. Te obligaba a utilizar subdominios, lo cual era un desastre. No lo podías tener en modo carpeta. Entonces, es decir, íbamos a tener el front en WordPress y el back seguimos utilizando Shopify. Entonces, el WordPress lo montamos como multisite. Entonces, cada WordPress es un idioma distinto. Claro, cuando tienes cuatro idiomas, pues está muy bien. Cuando ya tienes 25, significa que quieres que cambiar un título, tienes que meterte en 25 WordPress distintos y tienes que tener un equipo de 20 personas nada más que para ir implementando cambios. Entonces, lo que era muy bueno al principio es un error. Luego, cuando estás vendiendo cinco o seis veces más. Entonces, yo creo que lo que pasa cuando creces muy rápido y con la internacionalización también es que lo que es bueno para un año no es bueno para otro. Incluso hay personas del equipo que para determinado volumen o responsabilidad trabajan muy bien, pero cuando le pides gestionar equipos que son el doble, pues ya no son competentes para eso. Entonces, grandes cagadas, seguro que hemos hecho algunas y muchas de ellas probablemente no lo soy consciente. Pero el gran aprendizaje, sobre todo cuando internacionalizas y creces rápido, es que lo que te vale para el año 2000 no te vale para nada para el año 2022. Entonces, somos una persona que le duelen los huesos porque estamos creciendo continuamente, que vamos rompiendo la ropa y volviendo a armarla porque es que la estructura propia del equipo es que ni siquiera te sirve. Y a nivel de tecnología no te sirve. O sea, el otro día, nuestro nuevo CEO, que es mi antiguo jefe de Sanitar, que lo hemos hecho CEO, estoy súper contento. Entonces, le preguntó a nuestro director de tecnología, a José, si podíamos vender con lo que teníamos montado el triple. Y él le dijo, pues no, no podemos. Va a petar y va a caer por todos lados. Entonces, lo que nos valía antes, pues no nos vale luego. La primera tecnología que montamos la montó Chema, un amigo nuestro, de una forma que luego hemos tenido que ir reparando. Pero porque él lo orientó para que pudiéramos lanzar rápido. En cuanto empezamos a vender bien, aquello petaba por todos lados. Oye, y para entender, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el modelo de negocio de HolaFly? O sea, ¿cómo genera el revenue, las distintas patas que tiene y demás? Es un modelo de negocio D2C, donde nosotros vendemos nuestro propio producto en nuestro propio canal. En este caso es la web, pero también la aplicación móvil. La web es lo más cómodo cuando tú compras por primera vez, pero luego la aplicación de verdad que te permite al interactuar con el hardware, pues solucionar problemas, instalarla y de una forma más sencilla, directo el tema de control de datos. Y luego para volver a comprar, si hemos guardado tus datos, es mucho más sencillo y puedes hacer top up y todo eso. Pero es venta directa en esos dos canales principales, donde el mayor peso ha sido la web porque somos gente de e-commerce, empezamos con un e-commerce. Nuestros competidores, sin embargo, le pusieron más foco a la aplicación y venden probablemente muchísimo más en la aplicación. O sea, básicamente entre ellos y nosotros vamos intentando mejorar los canales donde no somos tan buenos. Y es un modelo donde nosotros te cobramos nada más comprar la ESIN y pagamos al operador móvil por los datos que tú consumes, pues aproximadamente un mes después de que hayas terminado de consumirlos. Entonces, tengo ese actor clave como proveedor que es el operador móvil, que es un socio estratégico para nosotros, ¿vale? Porque no solo te da datos, sino que te habilita capacidades tecnológicas que al final hacen que tu propuesta de valor, pues como los datos limitados, pero también muchísimas más cosas como SMS, llamadas y otras series de historias. Y luego tenemos toda esa otra parte, esa cara que son los canales de distribución en venta directa, que es clásico de e-commerce. Ahora, ¿cómo podemos o hacia dónde va eso? Yo creo que eso va hacia modelos también de donde se trabajan mucho las empresas, que para nosotros nunca ha sido una prioridad las empresas, pero tenemos empresas muy gordas comprándonos. Y luego también la gran cuestión yo creo que aquí es si el modelo de redistribución es interesante o no, ¿no? Si esos acuerdos con aerolíneas, con OTAS y todo eso es algo que te puede generar un 30 o 40%. Entonces, nuestro modelo, al ser un D2C, también ha trabajado mucho la marca propia, o sea, HolaFly. No ha querido trabajar en marca blanca con otros. Y esto fue también porque nos dimos cuenta que en España la gente empezaba a confundir la categoría con la marca. O sea, empezaba a buscar HolaFly en Estados Unidos, HolaFly y la mayor parte de nuestras búsquedas orgánicas son de marca, ¿no? Entonces, somos una empresa realmente muy D2C a día de hoy. Qué bueno. ¿Cuál es la barrera que crees tú que tiene HolaFly principal para que otras empresas no digan, ah, pues venga, me voy a montar mi HolaFly, ¿no? O sea, supongo que aquí hay una negociación con proveedores grandes por países, algunos más locales, otros más globales y un trabajo detrás. No sé si nos puedes un poco explicar por aquí. Y desanimamos a algunos que quieran. No, es broma. Yo no quiero desanimar a los competidores porque estamos, no, en serio, a día de hoy me interesa. O sea, me interesa que haya competidores porque al final el gran competidor es que la gente no conozca que existe esto que se llama ESI. O sea, el gran competidor es montarte un avión y que la mayor parte de esas personas que estén sentadas ni siquiera hayan pensado que pueden comprar una ESI. Es una categoría que estamos construyendo y construir la categoría es muy costoso. Entonces, todo lo que haga tu competidor y todo el dinero, por ejemplo, mi principal competidor ha levantado 60 millones. Yo sé que de esos 60, una parte me lo voy a llevar yo. O sea, lo voy a vampirizar. ¿Por qué? Porque él va a empezar a hacer de una forma probablemente ineficiente porque tiene mucho dinero y tiene que gastarlo en un corto tiempo. Pues campañas de todo tipo va a enseñar a la gente lo que es la ESI y yo quiero que cuando tenga una mala experiencia con ello, vuelvan con nosotros. O yo voy a desplegar campañas de contramarca que van a capturar parte de eso, ¿no? Entonces, la competencia sí me interesa. En cuanto a las barreras de entrada, pues nunca son suficientes realmente, pero la primera barrera de entrada es el volumen. El volumen te da capacidad de negociación de precios con los operadores que te dan márgenes mucho más atractivos de lo que vas a tener tú si estás empezando. Eso quiere decir que yo puedo ganar más dinero o puedo entrar incluso en algún momento en alguna guerra de precios y barrerte. Y luego también me da capacidad de equipo. Si es que pasa una tontería, pero es que tener un buen equipo programando, un buen equipo de UX, un buen equipo dando soporte, eso te hace una diferencia absolutamente diferente. Tú entras a la página web y ya te das cuenta si detrás de eso hay un buen equipo o no. O no lo hay. Entonces, tener volumen te permite contratar gente cara. Yo estoy en Colombia, pero no pagamos gente barata. Hay de todo. Quiero decir, pero hay gente más cualificada, hay gente menos cualificada, pero hay gente que dice, joder, este tío cobra mucho más de lo que he cobrado yo nunca en el banco allá en España. O sea, porque tú no vas a buscar talento económico. Tú vas a buscar un equilibrio entre gente muy potente y que sea asumible a lo largo del tiempo. Nosotros no tenemos inversores. Nosotros queremos hacer dinero todos los meses. No buscamos despedir gente dentro. Entonces, respondiendo a todo eso, el primer baje de la entrada es esa. Luego, la segunda, yo creo que es toda la tecnología que tú generes que no es replicable. Es el tema del control de velocidad, toda la parte de la sencillez de uso. Por ejemplo, no todo el mundo puede conseguir el OK de Apple para que desde la aplicación móvil puedas instalarla. Sí, yo solo llevo meses trabajando para eso. O sea, necesitas un permiso especial, tienes que estar hablando con un equipo de ellos. Ellos van a ser muy selectivos, con la gente, te revisan, hay ideas, hay cositas que si tú no tienes cierto tamaño tampoco puedes hacer, ¿no? Y tema de data también. El hecho de que tú tengas volumen nos hace que nosotros conozcamos mucho mejor a nuestros clientes. Por lo tanto, el hecho de que tengas volumen te da capacidad para hacer experimentos que cuestan mucho dinero. Que si tú no lo tienes ese dinero, pues está complicado. El hecho de que nosotros no tengamos inversores significa que si mañana necesitamos 60 millones, los podemos conseguir. ¿Por qué? Porque es nuestra la empresa. Entonces, solo con el 10-15% ya podemos conseguir ese dinero. Todo el tema de internacionalización, como te digo, a nivel de capacidad jurídica también. Esto también tiene sus cuestiones jurídicas. En la India nos han baneado, ¿no? Pues, ¿cómo gestionas eso? Ya. ¿Eso lo quieres contar o lo de la India o qué? No, lo de la India no tiene nada que no sea contable. Lo de la India es que... Bueno, India es como el 0,3% de todas nuestras ventas. Ahí es donde la parte de diversificación es muy importante. ¿Vale? No me ha quitado el sueño. Sí que es verdad que yo me gustaría vender. O sea, íbamos a darle caña. Pero India requiere que tú abras una compañía en India. Entonces, volvemos a lo mismo, barreras de entrada. Pues, yo puedo abrir a día de hoy probablemente una compañía en India. Pero el que está empezando, ¿para qué abrir una compañía en India? Realmente no le interesa. ¿Vale? Otro tipo de barreras de entrada. A nivel de canal de adquisición, el SEO y la afiliación son barreras de entrada. Porque tardan mucho en desarrollarse. ¿Vale? Y por la parte del SEO, porque tarda unos seis meses realmente. Y porque el que entra primero lo tiene mucho más fácil que si luego quiere barrir a resultados que ya están consolidados. Entonces, nosotros no hacemos SEO buscando grandes volúmenes. Hacemos SEO pensando en lo que va a tener volumen dentro de un año. Porque si empiezas a hacerlo cuando ya hay mucho volumen, ya tienes competencia y ya es muy complicado. Y la afiliación hay que tener en cuenta que cuando tú trabajas con un afiliado que ya está consiguiendo ingresos recurrentes contigo, él tiene un riesgo en cambiar. Así que venga otro y le pague 10.000 euros. ¿Qué pasa si esto no funciona bien? Voy a quemar a mi audiencia. ¿Y qué pasa si, qué pasa si? O sea, al final tú tienes a alguien que está contento contigo, que te recomienda y que genera unos ingresos que él puede proyectar en el futuro y que le dan tranquilidad. Pues tampoco, siempre habla quién se cambie. O sea, si tú le traes un dinero y le pones encima de la mesa, ¿no? Pero la afiliación también es una barrera de entrada. ¿Qué no es una barrera de entrada? El paid media. O sea, el paid media es algo, es lo que nosotros llamamos gasolina, ¿no? O sea, si tú no quieres pasar frío, puedes construir una casa con ladrillos, que para mí eso es afiliación, el loyalty, toda la parte de SEO. O sea, es inversión sobre inversión, vas construyendo algo que crece o puedes gastar gasolina. Pues entonces en los mercados vas a tener un barril aire de gasolina, ¿no? Que te caliente. Cuando se acabe la gasolina, pues vas a pasar frío como un campeón. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando estás internacionalizando, empiezas con la gasolina porque no tienes casa. Entonces, entras en un mercado nuevo como Corea, lo primero que montas son las paid media. Empiezas a comprar brandes para que tu marca la conozca a alguien y mientras tanto en paralelo vas armando toda la parte de afiliación y vas armando la parte de SEO. Lo que quieres idealmente es que SEO y la afiliación tengan el mayor peso como canales posible en el futuro porque son mucho más eficientes en cuanto a costes y porque son defendibles. Pues mañana llega alguien y quiere pujar en Google Ads el doble de lo que estoy pujando yo y se me caen las ventas automáticamente. Y alguien levanta 100 millones y como tiene unos inversores ahí que son un poco tontos, con cariño, pues son capaces de empezar a vender a pérdidas y luego ya veremos lo que pasa en el futuro, ¿no? ¿Cuántos inversores han pagado? ¿Cuántas campañas de Google, no? Pues para nada, para luego cerrar la empresa. Pues yo vivo en la sostenibilidad, yo vivo en algo largo plazo. Entonces, yo creo que a nivel de marketing la defensibilidad viene por construir canales complejos y de ejecución compleja. Para temas de inbound marketing, eso es complejo, es ejecución. Tú no llegas con un millón y de repente tienes el inbound marketing montado al día siguiente, ¿no? Entonces, cuanto más complejas sean tus campañas y cuanto más tiempo tardes en desplegarlas, mejor, más defendible, más sostenible. Qué bueno. Oye, cuánto aprendizaje llevo aquí. Sobre el tema de construir categoría, que es algo que nosotros llevamos seis años también haciendo con Growth. Me suena muy similar porque siempre Luis decía, tío, es que hemos rechazado muchos proyectos que nos sacaban de la categoría y al final te posicionan. Y podríamos estar posicionados en una categoría más genérica y haber crecido quizás de una forma diferente, etcétera. Pero hoy no seríamos la agencia de Growth referente en España, ¿no? Y también me viene a la cabeza algún otro ejemplo como el de coches.net y coches.es, que son dos, no sé si las conoces. Pues cuando el de coches.net, que es el que tiene la pasta, hace anuncios en la tele, el de .es vende coches y dice el tío, dice, tío, es que yo vendo coches porque la gente se equivoca buscando en Google, ¿no? Y luego el ejemplo de categoría también que me gusta mucho es el del CEO de Vicio, de las hamburguesas, que dice, claro, nosotros queremos vender helados, nosotros vendemos helados de pistacho. Sabemos que a todo el mundo le gusta el helado de vainilla, pero es que queremos que les guste el de pistacho, ¿no? Entonces, claro, aquí se gasta mucho dinero para conseguir construir esa categoría. Y mola eso, porque cuando salen competidores, al final está quién es el primero, por qué se diferencia y demás, y toda esta gente que sale nueva y al final te va empujando totalmente. Y tenía otra pregunta, para darte un poco la vuelta, ya que me diste varias respuestas sobre la defensa, ¿qué te preocupa? O sea, ¿qué cosas te preocupan, no? O sea, que digas, ostras, tío, pues esto me preocupa. A mí me preocupa no crecer lo suficientemente rápido. Si esto es un negocio de volumen, crecer no es un tema de avaricia. O sea, no es un tema de mirar las métricas y decir qué guapo soy y qué bien lo estamos haciendo. Crecer rápido es una cuestión de subsistencia, ¿vale? O sea, yo necesito, nosotros somos probablemente el player número dos en volumen a nivel mundial. Necesito que el uno no se despegue mucho y que los de abajo no me quiten, no me arañen. Porque cuanto más rápido crezco, más sólida se hace mi posición de cara al futuro. Entonces, a mí lo que me quita el sueño es que tú tienes que manejar dos cositas a la vez, que también son contraintuitivas. Tienes que tener un objetivo muy largo plazo y una ambición muy largo plazo, pero tienes que estar controlando la ejecución del día a día en cada momento. Entonces, dices, no, es que vendo un 10% menos hoy. ¿Es malo al largo plazo? Pues depende de por qué haya vendido un 10% menos. Si he vendido un 10% menos por un tema que no controlo y que no depende de mí, que es que la gente hay un puente y se ha ido de vacaciones y no sé qué, vale, no hay problema. Pero como venda un 10% menos porque alguien me está robando las campañas, porque estoy teniendo problemas o lo que sea, eso va a hacer que yo no llegue a largo plazo tampoco. Tengo que acumular ventas cada vez más grandes todos los meses. Entonces, a mí el que me escuche hablar de ventas, nuevamente va a escuchar que no estoy contento, le va a parecer que soy un tonto porque estoy vendiendo cada mes más y no va a entender. Que en realidad lo que estoy viendo es que si no vendemos 2 millones más este mes, pues no vamos a llegar a lo de este año y si no llegamos a este año no voy a multiplicar por 3 años siguiente y no voy a conseguir no sé qué y dentro de 4 años no voy a ser el número 1 mundial de Traveler en sí. Entonces, eso es lo que me quita. Pero en realidad es un tema de ejecución. O sea, al final a mí no me quita el sueño lo que a otros emprendedores de funcionará este producto, lo que querrá comprar a alguien. Eso lo tenemos solventado hace mucho tiempo. Es un tema de ejecución. ¿Cómo hacemos esto? Lo mejor posible sabiendo que la gente lo quiere comprar para que llegue al máximo número de personas que lo necesitan y que les dé la mejor experiencia para que vuelvan. Es un tema de personas. ¿A qué me preocupa? Las contrataciones de la gente. Que tengan sus objetivos claros, que ejecuten bien, que estén alineados, que se comuniquen, que estén basados en datos, la decisión que tomas. Porque eso al final es lo que te va a dar las ventas del día a día, lo que te va a acumular el volumen y lo que va a hacer que a largo plazo tú ganes la batalla. O sea, estoy leyendo el libro de Hype Road Handbook, ¿no? Toda la parte de scale-ups. O sea, lo que te dice es, oye, tú tienes que ir a por el 95% del mercado. Sin embargo, plazo quieres sobrevivir. Es como Uber, ¿no? Uber cuando lanzó era el primero. Luego le llegaron 20.000 competidores pequeños. Algo hizo que consiguió quedarse como el rey de la categoría, quedando dos o tres más pequeños, ¿no? Yo creo que en la parte de delivery de comida ha pasado lo mismo. Al final queda uno o dos como mucho. En el caso de la de Sim va a pasar lo mismo. Va a quedar uno o dos a nivel mundial. La tarta es muy grande, pero se la van a repartir poco. O si luego quiero dar unos poquitos, que sean muy buenos haciendo algo localmente, con alguna vertical o algo de eso. Pero la batalla se hace este año. Entonces, a mí me preocupa crecer, 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 crecer. Oye, aquí hay un tema súper interesante que es el cortoplacismo rápido, ¿vale? Es decir, vamos rápido, pero son decisiones de cortoplacismo versus son decisiones que tienen un impacto grande, pero son largoplacistas y parece que en el corto plazo no está generando... ¿Cómo gestionas esta parte, tío? Porque te pone nervioso. Entiendo que cuando tienes que cambiar algo, tienes que decidir cosas, estás pensando, bueno, esto impacta corto, impacta largo, cuando debo saber que la decisión ha sido la correcta o no. Porque si vas en la venta al día a día, al final llegas a cometer el error de pensar en tomar decisiones que sí, que te hagan un pico puntual, pero que quizás, oye, esa que decías tú, esa recurrencia se boca a boca, pues a lo mejor se perjudica en el futuro, ¿no? Yo creo que aquí lo difícil es que tu equipo lo compre, porque al final si tú tienes una visión largo plazo y tú sabes y tú puedes sacrificar decisiones a corto, es decir, mira, voy a lanzar estos, yo qué sé, voy a hacer este cambio en la página web o voy a hacer esta campaña que a lo mejor me da dinero solo a corto cuando en realidad tengo que montar el inbound marketing que es lo que me va a generar a largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, me lo estoy inventando. Si tú tienes la visión completa, ¿vale? El inbound marketing toca, pero no es ahora, es dentro de seis meses, porque es el momento adecuado para montarlo. Lo difícil es explicarle a la gente que hoy tiene que hacer algo que no le llena mucho profesionalmente, ¿vale? Que a lo mejor es montar 10 idiomas nuevos y no tiene que hacer algo que sirve que va a ayudar profesionalmente a aprender y a desarrollarse para otra posición. Entonces, tú tienes que venderle la foto completa. Ellos tienen que entender que tú tienes una visión, que la visión es grande, que la visión es lo suficientemente challenging para que ellos sigan trabajando aquí dos o tres años más y cuando se vayan, lleven la medalla de hora fly y es lo que han hecho como algo grande, pero que no toca ahora. Que ahora lo que toca es hacer algo que te va a generar dinero con el que tú puedes pagarle a él y las 10 personas que quiere contratar dentro de su equipo. Entonces, yo creo que el problema del corto no es problema si tú tienes una visión de largo. Solo es un problema cuando tú estás haciendo cosas como pollo sin cabeza y no sabes qué tienes que hacer. Pero el corto es muy importante y a veces la gente tiene que entender que no tiene que hacer hoy lo que le gusta, sino que tiene que hacer trabajo de monito o trabajo aburrido porque eso es lo que va a pagar la fiesta de montar lo gordo y lo difícil mañana. Entonces, tienes que comunicar esa visión. La gente tiene que ver que tú tomas decisiones por algo que tiene sentido. Y cuando ellos dicen, ah, me hace sentido ponerme a hacer estos 10 idiomas nuevos que me van a reventar tres semanas de mi trabajo y no voy a hacer nada que me aporte profesionalmente, cuando se dan cuenta de que eso tiene sentido para lo otro, yo creo que ahí tienes el problema a solucionar. Súper interesante eso, la verdad. Aquí hay un tema que también, respecto al negocio, me parece interesante, que es la parte de, yo entiendo que para tener internet en más de 160 países, tienes que ir llegando a acuerdos con distintas compañías a nivel más local, digamos, para que esa persona pueda tener internet en ese país, en el extranjero. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque me parece que tiene mucha chicha, ¿no? ¿Cómo se hacen estos acuerdos? ¿Qué hay un poco detrás de esto? Pues yo creo que como contratar gente, lo que hay detrás es vender futuro, engañar a la gente. O sea, al final, al principio, cuando eres pequeño y traes un business case a un operador móvil con muy pocas ventas, pues ese tío o esa persona que está detrás tiene que visualizar el futuro, tiene que proyectarlo y decir, estos de Olarfly van a ser un cliente importante para mí dentro de dos o tres años. Entonces, tienes que encontrarte con el champion de ese operador móvil, con el que está peleando dentro de la casa por algo que él cree que va a pasar y que quiere hacer internamente, ¿no? Entonces, eso te permite, con un poco de volumen, con commitments, porque tú trabajas con commitments, a tu operador le dices, te voy a facturar mínimo esta cantidad de dinero y a cambio me das este precio. Si no lo facturas, igual le tienes que pagar el commitment, ¿vale? Entonces, esos commitments van cambiando con nosotros, cambian cada seis meses al final, porque ellos ni siquiera se daban cuenta al principio de lo que iba a crecer esto, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Pues hay un arte de negociación, de confianza, de encontrar a personas adecuadas. Ellos no están preparados, en la mayor parte de los casos, para ofrecerte este servicio, porque nunca lo han ofrecido a compañías como... Tienen que desarrollar tecnología. Entonces, hay un tema para mí de encontrar partners de largo plazo, donde tú construyas confianza, donde la parte financiera esté bien montada. Luego, aquí, pues, tienes muchas estrategias, como en toda la vida, ¿no? Yo a muchos de ellos les pregunto, ¿vamos a casarnos o esto es un Tinder? O sea, porque si esto es Tinder, pues, le voy a dar datos a todo el mundo. O sea, le voy a dar consumo a todo el mundo. Ahora, si vamos en serio, entonces yo cojo buena parte de mi consumo de datos, te lo doy a ti, porque tú tienes una relación conmigo, donde vamos a seguir desarrollando, le vas a hacer tecnología. Ellos tienen que hacer tecnología y nosotros tenemos que hacer tecnología y tenemos que conectarnos unos con otros. Entonces, es un tema bastante complejo, pero es crítico, porque te impacta el margen bruto. Y el margen bruto, o sea, todas las compañías tienen un componente financiero que muchas veces no vemos, pero el margen bruto lo es todo. Es decir, si tú tienes un margen bruto de 5 puntos más, puedes contratar a 50 personas más, puedes montar campañas más agresivas, puedes bajar el precio, ¿no? Entonces, al principio los operadores no veían de una forma buena esto, ¿no? Porque pensaban que les lleva a vampirizar sus ingresos de roaming. Luego se dan cuenta que en realidad lo que más vampirizamos son las tarjetas sin física de destino y que al final el que no quiere pagar roaming no va a pagar roaming, lo va a consumir de otra manera. Entonces, hay operadores que dicen, coño, de repente paso de tener solo clientes de mi país a tener clientes de 150 países y me los trae este. Y estas redes que yo tengo montadas empiezo a utilizarlas mejor. Pues esto es puro dinero para mí. Pues vamos a trabajar con estos tipos a ver qué me traen. Y de repente pasamos de facturar, pues un poco a facturarle mucho. O sea, nosotros gastamos en datos muchos millones al año. O sea, pero mal, este año vamos a gastar más de 50 millones. Entonces, al final el operador lo que tiene es un cliente B2B muy potente, ¿no? Y nosotros tampoco escondemos al operador. O sea, a mí me interesa la vez que tú vas a utilizar un operador en un país u otro porque nos asociamos con operadores que son potentes, que son tier 1, ¿no? Entonces, no sé si has respondido a la pregunta, pero esa relación con los operadores es clave a largo plazo, generalmente. Es súper interesante. Y luego, por otro lado, ¿cómo hacéis esa criba de en qué países dar servicio? O sea, ¿cuál es un poco el factor limitante o en qué pasáis para decir, vale, yo qué sé, en Tailandia, por poner un ejemplo, si vamos a dar servicio, en este otro país no, etcétera? Nosotros damos servicio en casi todos los países. En realidad, mi competidor dice que da servicio en 30 países más que yo, pero vamos, si coges esos 30 países, terminas de la risa, ¿no? De quién quiere viajar ahí. Tú das servicio en todos lados. La cuestión realmente es si das un buen servicio o un mal servicio. O sea, tú buscas acuerdos más potentes, con mejor calidad de servicio, donde tienes más volumen. Y aquellos países que son más complicados, pues no los priorizas tanto llegar a un acuerdo bueno, ni en cuanto a margen ni en cuanto a calidad de señal, ¿no? Pero es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si tú no das servicio en muchos países, no vas a vender mucho. Y si no lo das con buena calidad, pues tampoco te va la gente a comprar. Entonces, está ahí siempre esta cuestión de cómo priorizas. Y ahí, en corto plazo, volvemos a eso, es lo importante, ¿no? Si hoy día de hoy tengo que tener una buena cobertura en Estados Unidos porque es lo gordo, pues bueno, pues hoy toca a Estados Unidos y ya mañana lo daré en África. Es importante, pero, por ejemplo, nosotros no tenemos servicio ni en Venezuela ni en Cuba. Y sé que algún competidor tiene en Cuba, pero es que tendría que estar haciendo determinadas cosas que a día de hoy no me interesan hacer. Y que a lo mejor en el largo plazo no me interesan tampoco, ¿vale? Para atender ese mercado. Luego ya en el futuro, si cambian las circunstancias, pues a lo mejor volvemos a eso. Hay que entender que los operadores móviles en realidad no son una competencia. Es como esta relación que tiene un Samsung y un Apple, ¿no? O sea, es un win-win. Entonces, simplemente la gente no va a seguir utilizando roaming en el futuro. Entonces, para los operadores, ¿cómo me posiciono? Para no dejar de tener ingresos y tener una nueva línea de ingresos por acá. Y para nosotros es básico porque nosotros no queremos ser operadores móviles. Nosotros somos empresas de través. Yo no voy a sustituir al operador ni me interesa ni nada por el estilo. Esto se parece, y si queréis aquí ponerle a mi mamá, nosotros nos parece mucho a un Wise. Yo siempre pongo ese ejemplo. Porque al final, la diferencia entre Wise y un banco tradicional es que el banco tradicional mueve el dinero de un sitio para otro y por todos los intermediarios que tienen en el camino, te cobran una comisión que es un abuso total, ¿no? ¿Qué hace Wise? Monta bancos propios en todos los países y ellos no mueven el dinero. En realidad, cuando tú mandas dinero de España a Colombia, ellos se guardan el dinero que tú le das en España y en Colombia tienen un dinero y te lo dan. No lo mueven. Entonces, son capaces de cobrarte mucho menos y siguen siendo rentables. Nosotros no movemos líneas de teléfono por el mundo. Nosotros lo que te damos es una SIM local. O sea, tú tienes internet como tiene un japonés, como tiene un estadounidense, como tiene un italiano. Tienes una SIM de ese país. Entonces, ¿le quitamos ingresos a los operadores? Pues bueno, solo a los que se queden pidiendo de roaming. Pero al operador local le estamos generando una cantidad de clientes que en este mismo momento no tiene. Cuando llega el cliente ya va a utilizar, claro, o ya va a utilizar X operador. Entonces, esa relación de competencia-colaboración es muy interesante. Oye, qué bueno. Hablando un poco ya que estás explicando cómo funciona y demás, la activación de estas tarjetas virtuales. O sea, yo la compro, yo voy a viajar dentro de poco. Y es una realidad, voy a viajar. Soy un potencial cliente. ¿Cómo activo esto? O sea, yo tengo un iPhone, mi mujer tiene un Android. ¿Cómo funciona esto, tío? Porque creo que aquí hay un proceso de onboarding complejo. Que sé, me consta que lo tenéis bastante bien resuelto, pero venga, vamos a explicarlo. Yo creo que todavía no está bien resuelto. Nosotros vendemos sencillez y tranquilidad, ¿no? Y yo creo que esa parte de sencillez todavía no está bien resuelta. Cuando tú vas a comprar una SIM, tú puedes instalarla. O sea, tienes que entrar en cuenta que es como una SIM física, pero en virtual. Pero es lo mismo, al final. Entonces, tienes primero que meterla en tu móvil, ¿vale? Y eso es instalarla. Es ese perfil, esos datos se van a guardar en un chip que tiene tu móvil, ¿vale? Y luego puedes decidir cuándo activarla. Es decir, quieres decidir cuándo ese plan de datos o esa línea funcione, ¿vale? Entonces, lo primero que haces es instalarla y luego la deberías activar en el país cuando ya hayas llegado. ¿Qué ocurre? Porque ahora mismo el proceso de instalación de SIM, por ejemplo, en iOS, está pensado para que tú tengas un operador local. Entonces, todo el asistente, toda la experiencia de instalación y de activación es muy mala. Para ser Apple, no está a su nivel. Ellos lo saben. No voy a decir nada que les cabré. Y probablemente están trabajando en mejorar esto, ¿vale? Entonces, ahora mismo tú escaneas el código QR que te envío, que es una de las formas de instalación, o te descargas la aplicación móvil y le das a instalar ahí, que es una forma que vamos a tener muy pronto, y te sale un asistente que te va a decir, oye, cómo quieres llamar a esta línea, quieres utilizarlo para datos, también lo quieres utilizar para llamadas o lo que sea. Ahora mismo iOS te lleva a casi que lo actives en el origen, ¿vale? Cuando lo ideal es que lo actives cuando hayas llegado. Entonces, lo que va a pasar es que tú vas a tener, tú puedes tener hasta 20 SIM distintas dentro de tu móvil. Entonces, cuando compres la Dollarfly, la instalas y una vez que llegas, simplemente tienes que activarla. Mira, ya estoy en Estados Unidos, activo mi plan de Estados Unidos. Entonces, aquí tú puedes tener SIM que sirvan solo para un país o puedes tener una SIM que sea regional. Entonces, si tú vas a visitar Canadá, México y Estados Unidos, pues te compras la de Norteamérica y solo la tienes que activar una vez. ¿Has llegado a Estados Unidos? Pues vale. Cuando pases a Canadá o cuando pases a México, va a seguir funcionando. Luego, cuando ya has terminado, la abogas. Como concepto es muy sencillo. Lo que pasa es que, como es una tecnología que todavía no estás habituado, cuando empiezas a trabajar con Early Adopters, pues nunca se quejan. Cuando ya tienes que ser el abuelito el que la instale, pues tienes que dar muchísimas mejores experiencias en ese proceso de instalación. Y el problema es que nosotros no podemos resolver todos los puntos de esa experiencia porque dependemos de Android y de iOS y cómo ellos vayan mejorando. Entonces, es una carrera con ellos para ir mejorando esa experiencia y que sea lo más sencillo. Para mí lo ideal es, en el futuro, que tú tengas un botón en una aplicación y pulsas el botón y empieza a funcionar. Pulsas el botón y deja de funcionar. Esa sería la experiencia, la experiencia ideal. Pero ya me contarás tú, cuando viajes, qué te ha parecido. En general, la gente a veces se queja de que necesita entender mejor el proceso, en los vídeos de instrucción. Pero la mayor parte se queda guau con lo rápido y lo sencillo que es comparado con otras cosas. Como partimos de la base que la gente no suele escuchar, la gente no suele leer en las pantallas y a veces está ahí, oye, mira, no, es que no he visto dónde lo pones. Lo tienes enfrente, mira, es esto, te lo estamos diciendo. Pero bueno, esto ya es otro podcast. Es que no debería, yo no leo ninguna instrucción, si tú vendes un producto que necesita instrucciones, creo que vendes un mal producto. Entonces, yo entiendo a la gente vaga, que no quiere leer ni ver vídeos, porque yo tampoco quiero. O sea, si lo estás haciendo bien, es porque no necesita la gente ningún tipo de instrucción. Es como un iPhone. Tú lo activas, lo enciendes y en cuatro botonazos que le das estás ya llamando y navegando. O sea, manual de instrucciones como la lavadora que te viene con un manual. ¿Acordáis de esos manuales en todos los idiomas? Que pesaba la mitad de lo que compraba, ¿no? Tú quieres que funcione y ya. Yo no miro vídeos del iPhone, nadie mira vídeos, nadie le gusta mirar cosas. Bueno, que luego hay países como Japón que todo tiene instrucciones. O sea, como que vas viendo ahí que hasta un mando tiene instrucciones casi, ¿no? Tienes que darle este botón para... O sea, que yo veo una instrucción y pienso en Ikea y me da ansiedad, me da ansiedad. Sí, sí, total. Bueno, Pedro, hablando un poco de futuro, a mí me gustaría un poco preguntarte sobre el futuro de esta conectividad a nivel internacional. ¿Tú crees que va a ir cambiando algo en los próximos 5 o 10 años con todo el tema este del 5G, etcétera? Me parece interesante ese tema también. Yo aquí lo que creo que es arcaico es que tú tengas que tener planes de datos con empresas distintas cada vez que viajes. Y hay que entender que hay personas que nunca van a salir de su país, pero cada vez más personas que están viajando o que trabajan en otros países o lo que sea. O sea, yo creo que quien lo resuelva no lo sé. No sé si va a ser el operador, no sé si va a ser Uber, no sé quién va a resolver ese problema. Pero igual que yo uso Uber en todos los países, yo uso mi dispositivo de Apple en todos los países, eso de tener que tener una línea en Colombia y otra línea en otro sitio y tener que estar cambiando y tal, eso es algo que va a cambiar. Alguien lo va a cambiar y alguien lo va a hacer mejor. Luego ya el tema de velocidad va a depender mucho de hacia dónde vaya. Pues en Colombia están terminando de implementar el 4G, implementar eso en la selva, es muy complicado. Entonces, dependiendo ya del sitio en el que vaya, va a estar en una infraestructura. Estados Unidos te puede sorprender, hay parques naturales donde, por supuesto, no tienen ningún tipo de cobertura. España tiene muy buena cobertura. Compara con Canadá. Canadá es súper complejo, tiene muchos operadores móviles, es un país enorme y tal. Pero yo creo que aquí la gran cuestión es, me tengo que preocupar cuando viajes de tener un operador distinto, una conexión distinta, irnos a una tienda y tal. Yo creo que en el futuro no te vas a tener que preocupar de eso. Igual que vas a poder tener un banco probablemente internacional, vas a poder tener datos en cualquier país, igual que utilizas Amazon allá donde vaya. Esto es un tema de, o sea, el negocio está en que la gente no se complique la vida, en hacérselo fácil. O sea, cuando tú vas a Amazon a comprar, porque ya sabes que está todo ahí. Cuando utilizas Music de Apple, imagino que porque con Apple lo utilizas todo, ¿no? Pues eso. Yo creo que al final el negocio es desde la sencillez. Yo creo que en el futuro va a ser mucho más sencillo tener internet allá donde estés. No te vas a tener que preocupar por eso. ¿Cómo va a ser eso? ¿Quién te lo va a vender? Bueno, pues en el próximo podcast, dentro de dos años. Nada, súper interesante y totalmente de acuerdo que al final es parte de ese proceso de globalización, ¿no? Y entiendo, me imagino también, ¿no? Que al final cada vez va a haber menos fronteras, ¿no? Así que... Si estás en Medellín como yo, o te vas a San José, Costa Rica, o estás en Talandia, ves esas cafeterías llenas de nómadas digitales, pesos extranjeros que tienen problemas con el visado, para tener internet, para alquilar una cosa. Ves que son gente cada vez más en números que tienen dinero y dices, esto va a cambiar. Total, totalmente. Para ir cerrando un poco, me gustaría preguntarte cuáles son esos objetivos que tenéis en HolaFly y un poco los grandes retos que tenéis a medio y largo plazo. Un poco así, si nos puedes dar unas pinceladas de lo que tenéis por delante. Sí, nosotros queremos hacer una buena internacionalización, sobre todo en la parte de Asia, que es donde tenemos realmente la oportunidad. Queremos crecer entre dos y por tres, este año 2024. Queremos tener un equipo de tecnología y una tecnología que a día de hoy no la tenemos, mucho más potente. Y llegar a acuerdos, contratar talentos, sobre todo. Para mí la audiencia de este podcast son dos, el talento y los partners. Quiero contratar gente cada vez más buena, que quiera hacer cosas muy grandes, que sepa que está en una empresa donde puede crecer muy, muy rápido, que es muy difícil encontrar este tipo y que es una empresa que no va a cerrar dentro de dos años porque le falta el dinero. Y también encontrar partners de travel. O sea, creo que son los dos grandes retos. Internacionalización, talento y partners para este año. A eso nos la vamos a jugar. De lujo. O sea, y os deseo lo mejor en este año, que lo consigáis. Ahora vamos un poco más a algo un poco más doloroso, ¿no? ¿Cuáles han sido los momentos más complicados o dolorosos de HolaFly para ti como director de la compañía? Yo creo que lo mejor y lo peor de tener un negocio siempre son las personas. Las personas te pueden hacer tener un día muy feliz o un día muy duro, ¿no? Entonces, los momentos más complicados de HolaFly, por supuesto, fueron el COVID, donde tuve que despedir gente buena. O sea, despedí a Daniela y a Miguel, que ahora son uno el director de ventas y la otra la directora de marketing. En su momento eran agentes y yo cuando los despedí lloré en mi casa, en Madrid. Se me caían las lágrimas. No era solo un tema personal. Era un tema de cómo dejo de ir a esta gente. Lo que me va a costar poder volver a trabajar con esta gente. Cuando tú trabajas con una empresa, tú no eliges a tus compañeros. Cuando tienes tu propia empresa, eliges a la gente que trabaja contigo. Y trabajan contigo los que tú quieres, ¿no? Entonces, cuando los tienes que echar, se hace muy complicado. Además, yo estuve a punto de la ruina. Me tuve que ir a casa de mis padres. Tuve un ataque de pánico. Le dije a mi padre que me estaba muriendo. Estas cosas no se suelen contar en estos rollos de, ¿sabes?, de éxito y tal. Pero montar tu propia empresa es muy jodido. Y te destrozan muchas relaciones personales, sobre todo a nivel más romántico y todo eso. Porque eres una persona obsesionada con algo que es tu empresa y tal. Y monopolizas todo con eso, ¿no? Eso fue muy complicado el tema del COVID. También te marca, ¿eh? O sea, al final, después de... Yo digo que soy un animal de COVID en mi forma de pensar. Por ejemplo, no me gusta presumir de nada. No me gusta hablar de éxito. Esto del podcast lo estamos empezando ahora también porque creo que es el momento de salir de debajo del radar. Pero no me gusta la gente que me halaga porque sé que son la gente que se desaparece luego, ¿no? Y que no te va a ayudar para nada. Entonces, descubrí todo eso. Tuve un financiero que casi me arruina personalmente. Porque cuando se dio cuenta de que no iba a participar en la compañía, me apuntó una deuda. Y claro, mi socia no sabía si esa deuda era verdad o no. O sea, que yo le debía dinero a la compañía. Me había gastado personalmente. Entonces, gestionar a tu socia, explicarle, contratar a alguien que audite las cuentas, que la convenza de que efectivamente eso no es así, es complicado. Entonces, todo lo que tiene que ver con personas es lo más complicado. Luego, ya que el negocio funciona o no, pues depende de muchos factores. Y sobre todo, no hay una gran épica. Yo creo que es muy importante que la gente empiece a entender que esto de ser emprendedor no es épico. Es sufrido. Y que hay un efecto aquí que solo salen los que han ganado, los que le han ido bien, pero hay mucha gente que no le va bien, que pierden dinero y que es muy arriesgado montar todo esto. Entonces, yo creo que es muy importante tener los pies sobre el suelo. O sea, yo no me estoy comprando Ferrari, no me voy de fiesta, no salgo por aquí, no consumo drogas. O sea, yo tengo los pies en el suelo porque ya sé que hoy no puede ir bien y mañana no puede ir mal. Entonces, la alegría y la pena siempre te lo da la gente. Así que rodéate de un núcleo duro de personas en las que confíes, que sepas que están ahí para apoyarte, pase lo que pase, darle todo tú a esas personas y ya veremos qué pasa. Bueno, pues Pedro, la verdad que yo creo que ha sido un podcast muy top. Lleno de aprendizajes por todos lados, internacionalización y muchísimas, muchísimas cosas. Muchas gracias por pasarte por el podcast. Yo creo que, bueno, ha tenido mucho insight. Muchas gracias a vosotros. Ya disfruto trabajando con vosotros en el día a día para la parte de Growth y de CRO, que sé que no ha dependido de vuestra moto, pero sois unos cracks y estamos muy contentos con vosotros. Estamos aprendiendo un montón de data, de optimización, de todo. Y trabajar con gente que sabe mucho más que tú, para mí es un gusto, es un MBA gratuito. Y gracias también por este ratito divertido. Bueno, Barreto, ¿y qué te ha parecido? Porque ha habido aquí muchísimas, muchísimas cosas. Me ha apuntado siete cosas, va. Uno, me ha apuntado que mejor hecho que perfecto. ¿Estás de acuerdo, no, Pedro? Mejor hecho que perfecto. Lanzaste con una web que decías que era un desastre. Dos, una ejecución a la perfección. Mucha obsesión en esto siempre para llegar a tener un negocio como HolaFly. Tres, es un negocio de volumen. Hay que conseguir mucho volumen sí o sí. Cuatro, loyalty. Me parece espectacular lo de intentar que una azafata en un avión. Loyalty Partnerships, ¿no? Que ofrezca una tarjeta virtual de HolaFly. Cinco, tener canales complejos. O sea, ejecutar a la perfección y crear canales bastante complejos como medio de defensa a competidores. Tres, el seis, crecer rápido para generar un negocio cada vez más sólido. Entonces, vamos, como en el día a día de Pedro es crecer a tope, ¿no? O sea, hoy vendimos uno, mañana diez, chavales. Diez, mañana veinte, ¿no? Entonces es, oye, una carrera y una superación constante, ¿no? Hay mucha resiliencia ahí dentro. Y, por último, lo de construir una categoría que siempre me parece espectacular. Esto de montar algo desde cero que nadie ha hecho nunca y ser capaz de ir creando un mercado que no existe, tío. Así que enhorabuena, Pedro. Bueno, enhorabuena a vosotros también por el trabajazo y por los podcast. Y espero que sigamos hablando en un par de años y a ver qué tal nos ha ido a todos. Espero que muy bien. Y a los que han aguantado hasta aquí, hasta el final del podcast, felicidades también por escuchar todo. Totalmente. Pues para ti que estás escuchando esto, nos vemos la próxima semana y un fuerte abrazo. Adiós.